Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, batido natural que te puede ayudar a combatir el cáncer. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. El cáncer es una enfermedad que cobrea muchas vidas cada año en todo el mundo. Es una enfermedad de avance lento pero cada año incrementa significativamente el número de víctimas que perecen a causa de la misma. Por esto es importante tener cómo combatir el cáncer. Mayormente, las células que producen el cáncer necesitan un ambiente ácido para poder desarrollarse. Ambientes como este es el que les permite a estas células desarrollarse de manera rápida y descontrolada, lo que provoca daños irreversibles. Por esta razón debemos monitorear nuestros niveles de pH de manera continua para verificar que se encuentre equilibrado. Mientras más alcalino sea nuestro nivel de pH, menos probabilidades de contraer cáncer tendremos. Algo que no debemos ignorar es que algo que contribuye al desarrollo del cáncer es la ingesta descontrolada de embutidos, carnes y otros productos que incrementan los niveles de ácidos en el cuerpo. Batido para combatir y prevenir el cáncer de manera natural y saludable, ingredientes, remolachas, 5 unidades. Limón, 1 unidad. Jengibre, 1 trozo. Zanahorias, 2 unidades. Cúrcuma, 1 trozo. Apio, 2 tallos. Preparación y uso, para comenzar, debemos tomar todos los ingredientes y lavarlos muy bien. A continuación, pelamos los ingredientes que sea necesario pelar, extraemos el zumo de limón y picamos de más. Todos estos ingredientes los echaremos en una licuadora y le añadiremos un poco de agua. Ahora los mezclaremos hasta conseguir una sustancia homogénea. Esta poderosa batida debemos tomarla todos los días, uno vaso en ayunas y otro vaso antes de dormir. De seguir al pie de la letra estas instrucciones, podrás estar seguro que el cáncer no se acercará a tu cuerpo. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de antojos.club.batido natural te puede ayudar combatir cáncer barra, barra.